Nosotros, cuando pedimos una sesión extraordinaria, porque la sesión la pidió el Partido Nacional, pedimos una sesión extraordinaria a fin de que se hablara de la defensa del reglamento y además que se hablara de la cinturación de información del recinto de la justa departamental hacia afuera. Es decir, el tema de lo que había salido en un periódico de la Ciudad de Minas con respecto a dos ediles involucrados en un tema que se trató en régimen de comisión general. Como se filtró el tema desde adentro del recinto, nosotros entendíamos que al haber la Presidente solicitado hubo una especie de sesión de reserva para tratar ese tema y habiendo nosotros tomado conocimiento de la filtración, entendimos que era de orden solicitar una extraordinaria para que se votara a una pre-investigadora a fin de investigar esto también. Hecho que sí se consumó, es decir, se consumó el hecho de que alguien haya salido y haya dicho tal cual o cual cosa. Entonces, la prensa lo publicó y bueno, eso ya pasó. Pero nosotros entendemos que si a nosotros nos ponen el cargo de DIL, tenemos que primero que nada respetar el reglamento. Segundo, ser transparentes con la gente. Y tercero, respetar también la integridad, el nombre y las diligencias que otorga el cargo de DIL tenemos que tener para con nuestros compañeros. Si hay un tema que se trata en reserva y es un tema de un compañero DIL y la Presidente así lo solicita, yo lo tengo que respetar. Si no estoy de acuerdo, no lo votaré. Pero si lo voto, lo tengo que respetar. Todas las bancadas votaron el régimen de Comisión General. Es decir, todas las bancadas votaron que la acción fuera en reserva. Que la prensa saliera del recinto y que los funcionarios que no estaban nominados salieran del recinto. Por eso nosotros le pedimos a la Presidente que investigue sobre el tema. Porque es muy grave. Yo sé que hay algunos CEDIL que salieron a decir que en realidad acá lo que estaba pasando era que se quería tapar el hecho de fondo. Acá no se quiere tapar ningún hecho de nada. El Partido Nacional se plantó firme en la sesión. La Presidente, que es integrante del Partido Nacional, denunció un hecho. Los mismos integrantes del Partido Nacional solicitamos una comisión investigadora y votamos una comisión investigadora y luego pedimos una extraordinaria y votamos en la extraordinaria la comisión pre-investigadora. Así que acá el único que ha levantado la mano y propuesto acciones en pos de la investigación ha sido el Partido Nacional. Por lo tanto yo no voy a permitir que se nos diga que el Partido Nacional duerme las cosas en las comisiones investigadoras y que todo queda en la nada.